Hola a todos, esto es Teología Go. A muchos nos ha pasado que para comprobar si algo que me dicen es verdadero, lo normal es que busque pruebas. Por ejemplo, si me dicen está lloviendo afuera, lo normal es que salga a la ventana para saber si esto que me dicen es verdad. O si escucho que en altura el agua hierve 5 grados menos de lo normal, yo podría buscar esta información para saber si esto es cierto. ¿Pero podría hacer lo mismo con lo que me dice la Biblia? Por ejemplo, cuando leemos que el mundo fue creado en 7 días, ¿podría encontrar algún libro científico que me dijera que esto es verdad? No, ¿cierto? Al contrario, encontraría alguna teoría científica que me dice que se tardó millones de años en desarrollarse solo el planeta Tierra. ¿Hemos sido entonces engañados? ¿La Biblia no nos ha dicho la verdad? He aquí la respuesta de los estudiosos. La Biblia no es una enciclopedia científica, tampoco un conjunto de teorías cosmológicas y ni siquiera una crónica histórica de los hechos tal y cual sucedieron. Cuando leemos que el mundo fue creado en 7 días, nos está diciendo que Dios lo creó todo en orden. Además, alternan los 6 días del trabajo para los judíos y el séptimo día para descansar, o Shabbat, como le llaman ellos. La Biblia nos revela la verdad de Dios, y esa verdad es que Él tiene un plan de salvación para mí y para ti. Detrás de cada texto bíblico, esa verdad espera ser descubierta, pero no a través de comprobaciones científicas, sino descubriendo el verdadero mensaje que Él nos quiere transmitir. ¿Qué podemos decir entonces sobre las imprecisiones que aparecen en la Biblia? En primer lugar, las imprecisiones que aparecen en las Sagradas Escrituras no fueron de ningún modo intencionales. Ellos responden a que los autores inspirados escribieron según lo que conocían o lo que creían conocer. En segundo lugar, estos autores inspirados no nos querían transmitir algún dato histórico, cosmológico, científico, geográfico o lo que sea. Ellos querían transmitirnos una experiencia de vida, la experiencia de un Dios que había llegado a sus corazones. Esta es la verdad de Dios, su plan de salvación para toda la humanidad. Esta verdad ha acompañado al pueblo judío y luego al pueblo cristiano a lo largo de la historia. La verdad de un Dios que camina con el hombre en medio de sus tristezas, de sus alegrías, de sus debilidades. Por lo tanto, la Biblia dice la verdad, no una verdad científica, es la verdad de Dios. Muchas gracias a todos y espero puedan hacernos llegar sus sugerencias y comentarios. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Esta historia continuará.